qué tal amigos de youtube hoy vamos a hablar del lida plus intensity el cual ha estado hablando muchas personas debido a sus altos resultados desde la primera cápsula controlando lo que es el apetito y ansiedad deshinchando a la persona quitando la retención de líquidos que viene siendo casi lo mismo también para personas que tengan hipotiroidismo no hay imposibles para este producto que llegues a bajar de peso incluso para las personas que estén estancadas en su peso van a seguir bajando de kilos hasta que alcancen su peso deseado bueno vamos a hablar de él el cual es este en su nueva presentación como la pueden ver está sumamente bonita además de teniendo una doble protección para que no se viole su contenido teniendo este plastiquito que no hace que se pueda abrir lo que es el frasco y así no se viole su contenido una vez abriendo este plastiquito nos tiene este segundo tapa de seguridad que hace que no se viole el contenido de igual forma y una vez destapándola contiene lo que son 60 cápsulas las cuales se toman dos al día una cápsula media hora antes del desayuno y la segunda cápsula por la tarde media hora antes de la siguiente comida que es la de la tarde lo que son los ingredientes contienen tres grandiosos ingredientes los cuales es garcinia cambogia té verde y cafeína y anidra esa cafeína y lo que es el té verde y lo que es la garcina cambogia les voy a hablar en otro vídeo cuáles son sus grandiosos beneficios sin embargo las personas que lo han estado probando se han estado dando cuenta de que es un producto grandioso es actualmente el mejor del mercado en cuestión de pérdida de peso si tienen alguna duda comentenmela háganmelo saber ya saben que el producto 100% original lo encuentran conmigo y realizamos envíos en todo el país de méxico hasta la puerta de su casa que tengan buen día y hasta luego la puerta de su casa Gracias.